¿Son distintas reuniones por Aerolíneas Argentinas? Sí. Recién, no pude... Claro, con tres gremios, ¿no? Con tres gremios, exactamente. Hay bastante hermetismo de parte de los gremios. ¿Cómo tomaron nota los gremios, no? Me parece de... Es que yo creo que tomaron nota porque se dan cuenta que se quedan sin laburo. Exactamente. Sus representados se van a quedar todos en la calle. Exactamente, me da la sensación... No terminan arreglando... O sea, estos tipos estaban acostumbrados a manejar la extorsión. Tal cual. Y se encontraron con un gobierno, con una decisión política, donde le dicen, no, no, a mí no me vas a extorsionar más. Exacto. Las reglas del juego ahora son estas. Pero que además, claro, han visto los antecedentes gremialistas, políticos al fin, han visto los antecedentes de cómo se negoció con los gobernadores, qué pasó con las ley bases. Entonces, digamos, el gobierno tiene en su haber ya 11 meses, ya se han cumplido 11 meses de gestión. Con lo cual, a mí me dijeron el viernes, hablé con una importante fuente del sector, me dijo, esto es, tenemos el caso Ita Airways como caso emblemático. Claro, exactamente. Vamos hacia allá. Procedimiento preventivo de crisis. Creo que acaba de llegar Ita a un acuerdo con Lufthansa, me parece. Me contaba recién el doctor Sí. Claro, para agrandar, para tener un plafón operacional. Porque vos no podés ser una aerolínea, viste, tenés que tener grandes aliados. Esto me explicaban otra vez también del negocio aerocomercial. Bueno, listo. Se aceptan por las buenas, se bajan los puntos conflictivos del convenio, prebendas que había de todo tipo. Se logra sanear un poco la empresa, va a haber oferente para una buena privatización. Lo que no sé qué información tenés vos, pero yo tengo es que de ninguna manera el Estado se queda con aerolíneas. De ninguna manera. No hay chance. Me decían que tal vez, tienen que ver qué pasa en el Congreso, ¿no? Porque en el Congreso tenías, ¿no?, que el Estado se tiene que quedar con un poco menos de la mitad. Dar el 51, dar el 30, como el caso YPF. Exactamente. Tal cual. Pero este fin de semana, Guillermo Franco, el jefe de gabinete, fue contundente con el tema. No hay fisuras en el gobierno, no hay nadie que ponga un matiz. Mirá. El gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo, que son, por un lado, la privatización. Si los empleados quieren, les entregamos la compañía a los trabajadores y que lo resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Lo que dice el Congreso, nada la privatización. El presidente ha sido muy preciso también en esto. Vamos a que termine la compañía. Terminamos con las líneas argentinas. O sea, ustedes están dispuestos, si no se lo entregan a los empleados, o no se privatiza, cerraron las líneas argentinas. Exacto. Bueno, clarito. Mirá, es más, el viernes me anticipó esta misma fuente. Creo que lo charlé, te lo dije. Exactamente. El sábado debuta la policía aeronáutica. Aeroportuaria. Exactamente, de seguridad aeroportuaria. La policía de seguridad aeroportuaria. Y debutó nomás. Tal cual, me dijeron, por eso los gremios están viendo que acá hay un gobierno, el área de Bullrich, el área de Franco Mojeta, la presidencia de Aerolínea. Dicen, muchachos, no nos van a extorsionar. No vamos a permitir piquetes del aire. Así que, desde allí me da la sensación que, ojalá, ojalá tengamos buenas noticias. Después de que estaba escuchando, no sé, este fin de semana, escuché a una sindicalista, ¿no? Creo que del gremio de Llanos, que hizo el gran despelote, el intercargo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ese fue el gran despelote, ¿no? Intercargo, intercargo. Donde dejaron secuestrados a 2.100 personas. Y decía, de ninguna manera, eso es falso, de ninguna manera, nosotros no dejamos secuestrado a nadie, no secuestramos a nadie. Porque nosotros pusimos las escalerillas, la gente no bajaba porque no quería. Qué mentiroso. No es así. La gente no baja, por más que esté la escalerilla, pero si no viene el colectivo a buscarte, la gente no puede bajar del avión y empezar a caminar por... Imposible. Eso no se puede. Imposible. Entonces, obviamente que la gente quedó rehén y secuestrada por esta gente inútil. Totalmente, totalmente, Eduardo. Me avisan, ¿está Carola Suárez ahí en el móvil? ¿Hay alguna novedad de la reunión del gremio? ¿Me avisas, Gonza? ¿Está? ¿Está? La podemos saludar con Edu. Carola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Bueno, estaba consultando también si a último momento había alguna novedad. Siguen reunidos, siguen reunidos los tres gremios con también personal de Aerolíneas Argentinas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la persona que trabaja en la parte de comunicación. ¿Cuál es la diferencia de la reunión de ahora con la de hoy a la tarde? Que hoy a la tarde la hicieron cada gremio por separado con los funcionarios de Aerolíneas Argentinas. Desde las 7 de la tarde y hasta ahora, hasta ahora, están reunidos los tres gremios juntos con también los funcionarios de Aerolíneas Argentinas. El resultado todavía no se conoce. Me dicen que todavía va a durar un poco más la reunión. Puede llegar a ser una hora, una hora y media aproximadamente. Y después de ahí veremos si trascienden los resultados. Porque creo que vos lo dijiste, Pablo, mucho, pero mucho hermetismo. Si bien están abiertos a seguir dialogando, resultados concretos a esta hora de la tarde-noche todavía no se los conoce. La reunión es con la gente de Aerolíneas y los gremios. Me dicen que desde la Secretaría de Transporte están monitoreando, pero el empleador es Aerolíneas Argentinas. Y en este caso me da la sensación que lo que tiene que salir esta reunión, además de una cuestión coyuntural salarial, es qué están dispuestos a modificar, a adaptar del convenio colectivo. Porque esa es la clave para la buena fe ante la privatización. Y a mí me da la sensación que el gobierno dice, para la privatización dependemos del Congreso. Pero ojo, que es una sociedad anónima. Y si me obligan y si el Congreso no acompaña y los gremios no acompañan, listo, se cierra. Se evitan girar los fondos y se cierra. Por eso me da la sensación que el gobierno en esto encontró la manera de encauzar a los gremios. Vamos a ver qué sale. Carola, estamos muy atentos ante cualquier novedad. Dale. Cómo no, Pablo, nos quedamos aquí trabajando. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada que ver, ¿no? Pero viste lo que quedaron varados por estas horas, 30 horas, el dibu. Pero no sé si tiene que ver con un tema argentino. No, no. Es algo que tiene que ver con la compañía aérea que los traía. British. British Airways. No, no tenía nada que ver. Es un problema de sus aviones. Sí, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Pero viste el posteo, 30 horas y seguimos de paseo. Echarle la culpa a British. Sí, sí, no tiene nada que ver el dibu. Pero ya llegaron. La información de último momento, para tranquilidad de los que quieren ver la selección, es que finalmente eso me contaban que ya llegaron. Tener lo de Bullrich, los barras... porque viste, es como le hicieron la doble Nelson. Por un lado, la Secretaría de Transporte, Aerolíneas Argentina. Por el otro lado, la Ministra Bullrich. Dijo, ¿barrabrabas sindicales a estos muchachos? Basta. No. Terminé con los piquetes... Terminamos con los piquetes en las calles. Vamos a terminar con los piquetes del aire. ¿No? Esto es lo que... ¿Esto es de cuándo? Este es del sábado. Exactamente. Con el videíto que mostramos recién. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno. La que... Cambiamos un toquecito de tema. Cristina de Gira. Después quiero desembolcar en lo de Cilioni y el diálogo con vos esta mañana, imperdible. Donde muchos padres que llevamos a nuestros hijos a las escuelas de la provincia de Buenos Aires nos sentimos identificados. Sí, Edu. Lo tengo a Capielo acá, que es el que tiene la data. Qué grande. Capielo, querido. Che, esta gira preventiva de Cristina mostrándose con todos los aliados, los amigos. Disfrazada de pobre. Ella se disfraza de pobre y sale. Por eso. Ah, mirá, pur... Ah, mirá vos, qué detalle de la producción. Claro, es una... La gira pobre. La gira con los pobres, ¿eh? Este, se viste de pobre y les va a recordar a los pobres de la provincia de Buenos Aires que se lo deben todo a ella. Que gracias a ella y su gobierno, los mejores años de nuestra vida fueron kirchneristas, fueron cristinistas, fueron con Cristina. Mirá, acá está la gira. Los años villeristas. Sí, ¿no? Donde ser villero es un orgullo, donde cambiar la casa, si al ranchito lo tenías de cartón y de tela y pasaste a tener una chapa, era una gran reivindicación. Mirá lo que logramos gracias al gobierno, ¿no? Que le sumara cuatro ladrillos y una chapa, ¿no? Esa era la movilidad social ascendente de Cristina. Y después el plan. Ah, y por supuesto, y que no le falte el plan a nadie. No labures. A nadie. No labures, no hagas nada, nosotros te van cambiando. No, increíble. Ahora, lo más increíble de este fin de semana es que se enamoró de Trump. Lo están, lo quieren peronizar a Trump, ¿viste? Trump es nuestro, nacionalista, quiere las empresas del Estado, protección en la economía. ¿Y cómo lo destrató al presidente? Mirá. Quieren destruir el Estado argentino, quieren reducirnos de vuelta a una simple colonia exportadora de materias primas y el resto que se joda. Y la verdad que no es el país que queremos, ni es el mundo que viene siquiera. Este idiota, que está contento porque ganó Trump, pero la pesta de Trump, que es una sanarista, que quiere que los trabajadores, que las industrias de su país tengan buenos salarios y que los trabajadores vuelvan a tener buenos salarios, norteamericanos, que aprendan. No que repita como un mono relojero todas las cosas sin ponerse a pensar un poquito lo que está pasando. Está nerviosa, me parece. A mí me da la sensación que... Puede ser. ¿Qué puede pasar? Pasado mañana, hola Capi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, pasado mañana. Y esto fue el comienzo, lo del sábado. Esta gira continúa y hay una serie de actividades de acá al 17, que es la asunción como presidenta del PJ. Por lo pronto el martes hay una reunión en la sede de la ESMATA. Y el miércoles, que es el día del fallo, está previsto que en el Instituto Patria se junten senadores y diputados de Unión para la Patria, haciendo una suerte de guardia pretoriana, digamos, de Cristina. Mientras que en tribunales se esté leyendo el fallo que va a confirmar la condena de seis años de prisión. ¿No hay una movilización también prevista a tribunales? Sí, sí, sí. Y al Patria. Que quiere replicar lo que había pasado, creo, en el 16, ¿no? Exactamente. Exacto. Una movilización en tribunales esa mañana, desde las nueve. Para apoyarla, acompañarla. La víctima de Law Fair, la persecución política. Grabois la estaba convocando a esa marcha. Sí, Grabois y Mena, el ministro de Justicia de Kicillof. Y al mismo tiempo, también hay convocada una movilización en el Patria. Porque la idea es que mientras que Cristina esté en el Patria, también haya militancia fuera del Patria como para bancarla. Por todo esto está nerviosa, ¿no? Una confirmación de condena. Fíjate cómo lo llaman, ¿no? La mafia judicial. Sí. Bueno. Un caso de estudio de Lofer. De Lofer, ¿no? Ahí emparentan a Macri, lo ponen ahora a Miley. Veremos, mirá, el que salió a bancar hoy fue Kicillof, que estaban en la disputa interna. Están en la disputa interna, pero mirá. Pero como se está por consumar este miércoles este escándalo jurídico, que tiene una gravedad institucional inmensa. Porque inaugura un nuevo género, al que yo llamaría derecho fantasía o derecho ficción. Que es que se sacan dictámenes judiciales, en este caso, en la instancia de la Cámara Federal de Casación Penal, donde no hay una sola prueba, donde no hay un solo delito en los expedientes, y donde además a quien se acusa, que es a Cristina, de cometerlos, no tienen posibilidad material de llevarlos adelante. La verdad que todo lo que se va a decir el día miércoles no existió, no ocurrió. Se convierte directamente en un caso de persecución político-judicial y finalmente proscripción. Qué gracioso, no existió. Todo lo que se diga el miércoles no existió. No existió y como no existió... Fantasía, ¿cómo lo llamas? Fantasía judicial, ¿no? Sí, fantasía judicial. Es, digo... Qué barro. Es como negar la existencia de Comodoro Pi, si vos querés. Bueno, o sea, eso que está ahí, eso no son jueces, eso no es una sentencia. Exactamente. Eso, lo que pasó no es un juicio. Lo que vimos durante dos años no fue la evidencia que el fiscal Luciani mostró en el alegato. Los mensajes a través del teléfono de José López... No existieron. ...donde decían, sí, arreglá, juntá, la operación limpian todo, no existió. Austral Construcciones tampoco existió. Tampoco existió. Tampoco existió. Las obras viales tampoco existieron. Bueno, eso sí, tampoco existieron. Las contrataciones no existieron. No existieron las obras, efectivamente. Qué barro. Bueno, pero eso fue... Esto nos hace recordar, porque viste que el tiempo en la Argentina, un año vale por cinco en cualquier otro lugar del planeta. Pasan cosas en la Argentina. Esto es cuando iban por la colonización de la justicia. O sea, ellos decían, iban a refundar la justicia, ¿no? Para ponerla al servicio propio. Bueno, pero por supuesto... La corte lo frenó. Pero por supuesto. Ahora, mostrame lo de... ¿Dónde se mostró, Cristina? Que había un cartel de Grabois atrás. En Villa Caraza. ¿Cuándo fue eso? El fin de semana. Mirá, mirá, mirá. ¿No? Eh... Son los recicladores, me parece. Sí, mirá, claro. Mirá el detalle atrás. Argentina Humana. Juan 23, Argentina Humana, Juan 23, de la vieja campaña de Grabois del año pasado, cuando le quería disputar a Massa, la interna. Fíjate en la foto anterior o en la imagen anterior, en el video anterior, si vos frenás el video, detrás de Cristina hay un cartel que dice, el trabajo dignifica. ¿Qué contrasentido? Porque justamente lo que hizo el kirchnerismo durante 20 años es lo que dignificó es la vagancia. Totalmente. ¿No? Pero totalmente... Tres generaciones de vagos. Populismo como sinónimo de facilismo. Rompieron la cultura del trabajo y ahora resulta que el trabajo dignifica. Rompieron la cultura del trabajo, rom... El trabajo dignifica. Exacto. Mirá el cartel arriba de Cristina. Eduardo, le hacían creer a la gente que por pertenecer a cooperativas, y esas cooperativas... Eso era trabajo. Eso era trabajo. Les hacían limpiar el cordón cuneta, les hacían sacar cuatro... Ir al piquete era trabajo. Ir al piquete era trabajo. Le hicieron creer que le estaban dando trabajo, que eso era trabajo. La simulación del trabajo. Y hoy te escuché. Así como rompieron la cultura del trabajo, también rompieron los valores en la educación. Se metieron con la educación pública, con el facilismo. Yo escuchaba cuando lo trataban. El hecho de que los chicos no tengan que repetir, que tengan que pasar sí o sí, exigencia cero. Bueno, y lo último, lo de estos libros, ¿no? Lo de estos libros de Kicillof, Sileoni, con un editorial que creo... Hay en muchas provincias, en la provincia de Santa Fe también. Ahora te voy a mostrar cosas nuevas. Está bien. Que están apareciendo, que los padres están mandando. Claro, pero está bien, pero saltó, porque hoy el que salió a defender... Yo no sé qué harán los otros ministros de Educación de las provincias, pero lo de Sileoni hoy con vos, Eduardo... Yo lo que digo es, si Sarmiento se levantara de la tumba, las patadas en el Tujes que le daría a este tipo... Pero por supuesto, pero por supuesto, ¿viste? De la mano de la política de género, de la mano de hacer de las banderas progresistas una mercancía propia. Yo te venía escuchando, la democracia es la garantía de las minorías, ¿no? Que las minorías tengan su espacio para manifestarse. Ahora, el kirchnerismo convirtió, empoderó a determinadas minorías para imponérselas a las mayorías. Es decir, ellos se sintieron en la capacidad de decir, no, te vamos a imponer el lenguaje inclusivo. Te vamos a imponer la filosofía de vida transgénero. Le vamos a enseñar a los chicos, vamos a sexualizar a los chicos. Porque lo que definió Claudio Sina hace un rato, pongamos, pongamos para mucha gente que sabe de qué se trata, se armó un gran debate alrededor de esto, libros que tienen relatos más del género, a ver, erótico pornográfico o de literatura erótica. No, pero además, donde hay algunos relatos, para mí hay apología de la pedofilia, apología del abuso sexual, apología de la violación. Bueno, no les queda nada. Bueno, esto es uno de... Come tierra, es uno de los libros. A vos, Silioni te dijo que no es para niños, es para las bibliotecas. Son para secundarios mayores de 14 años, no, de 16, me dijo. Y que solamente son libros que están en las bibliotecas. Sin embargo, sin embargo, muchos padres denuncian que sus hijos tienen en sus manos estos libros porque se los reparten, se los regalan. A ver, ¿qué decía Silioni, el secretario de Educaciones, no? Es el virtual ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, hoy por Radio Mitre. Para mí, usted es uno de los degenerados del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, usted me llamó sabiendo cómo soy, yo lo atendí sabiendo cómo es usted. Sabiendo cómo soy, claro. Estos no son libros de educación sexual, esta es una colección de literatura. No son libros para los estudiantes, son libros para las bibliotecas. Consideramos que son herramientas para los docentes y los bibliotecarios. No se obliga a los estudiantes a leerlos. No son para niños. Yo, por ejemplo, leo en Cometierra. Ezequiel se quitó la camisa. Con la mano libre se desabrochó el cinturón. La otra mano se cerró en mi boca. Está haciendo lo mismo que hace tanto. Cállese la boca, cállese la boca. Estoy hablando yo. Bueno, me callo la boca. Con la mano libre se desabrochó el cinturón. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover. Tiró de mí, sacó su p*** por encima del bóxer y me la acercó a la boca. ¿Esto es literatura para usted? ¿En serio? Sí, esto es literatura. ¿No sería mejor que esto no esté en las bibliotecas de los colegios de la Provincia de Buenos Aires? ¿No sería mejor? ¿Y dejar esto a los padres? ¿Que los padres sean los que permitan o no leer este tipo de cosas? Reymann, los padres a veces están y a veces no están. Entonces no es contra los padres, es a favor de las adolescencias. A favor de las adolescencias. Los padres no están, entonces el Estado te dice que es literatura. Vos fíjate una cosa, ¿no? Yo quería leerle el párrafo y el tipo se sintió, él, tan incómodo de escucharlo. No lo podía soportar. De escucharlo, ¿no? Le dio vergüenza. Exacto. Imaginate esto en la cabeza de los chicos en los colegios. Si al propio Sileoni le da vergüenza. Bueno. Y estos libros los compraron en la Provincia de Buenos Aires como los compraron en otras provincias. En la Provincia de Buenos Aires creo que gastaron así como para comprar todos estos libros, no solamente el Cometierra, en algo así como 4 millones de dólares. Lo que te quería preguntar es esto. O acá hay un negocio monumental. Porque yo tengo... La Provincia de Buenos Aires además creó una editorial. No los ha editado. Estos libros no son de la editorial de la Provincia de Buenos Aires. No tengo idea. Claro. No, no, no. Porque yo he leído, yo he leído, es más, en apuntes hechos de libros de mis hijos que dice el gobierno de la Provincia de Buenos Aires o algo por el estilo. Como que la provincia tiene su propia editorial. ¿Viste qué? Quisiló quiere tener su propia empresa de salud provincial. Estatizar, estatizame todo. Hasta tener una editorial que produzca libros que a ellos les gustan. No lo sé si este es el caso. En todo caso, sí que los compró. Si no los editó, los compró. Mirá que hay literatura para elegir para los chicos en los colegios. Mirá que tenés literatura. Justamente vas a elegir esta basura. Esta basura aberrante. Tenés que ser un degenerado, un desviado para elegir esto. Me gustó. Se mandaron en canas solos cuando dijeron, bueno, por el tipo de argumento que usaron. Bueno, pero los chicos tienen acceso a pornografía. No, hacen un clic, lo que me dijo Silioni hoy. Y los chicos hoy con la computadora hacen un clic. ¿Y qué significa eso? Que vos como Estado le vas a regalar literatura erótica cuasi pornográfica. Porque entonces, si los chicos tienen acceso a la pornografía, eso no les va a sorprender. Te puedo mostrar algunas otras cosas porque los padres ahora se han envalentonado. Y dicen, nosotros toda esta porquería no la queremos. Hay alguno que... Maletín didáctico. Te voy a mostrar algunos elementos del maletín didáctico. ¿Esto tiene que ver con el ESI? Para los chicos, de 10 años en adelante. Didáctico. Mirá, mirá, vos prestá atención. Mirá. Primera foto. Mandá la primera foto. Muy bien. Ahora mandó la segunda foto del maletín. Ok. Ahora mandá el tercero, la tercera foto del maletín. Para medirla. Hay casos, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en Santa Fe, Córdoba, Rosario, Mendoza. Son los mismos materiales del ESI. Ahora te voy a mostrar unas preguntas en unas cartillas. Escalera y toboganes. Dibujar. El equipo dibuja un pene erecto tamaño real. Pregunta. ¿Cómo saber que se está preparada o preparado para tener relaciones sexuales? ¿Cuántas veces se puede usar un mismo preservativo? En un minuto, nombrar cinco formas de llamar a la vulva. En minutos, nombrar cinco formas de llamar a la cola. Mira, un integrante dibuja la menstruación. El equipo debe adivinar qué es. Estas son las cartillas, por ejemplo, de estos maletines. A ver, educación sexual está muy bien. Está muy bien que se dé. El punto es, ¿cómo lo das? ¿De qué manera? Yo escuché que Finocchiaro, tu charla también con Finocchiaro, el ex ministro de Educación de la provincia. ¿Y cuál es tu objetivo, digamos? El objetivo es dar información necesaria, hipernecesaria. Es cierto, a veces los padres no están. A veces los chicos, cuando ya llegan a este momento, habrá pasado también. Los chicos ya tienen toda la información. Un chico de 10, 11, 12 años. No, esto... ¿Para esto? No, no. Bueno, ahí está. Ahí está. Depende las edades. Depende a qué edad se lo pretendan imponer. Lo que pasa es que ahí va el punto. Ahí va el punto. Como tienen una concepción estadocéntrica, ¿no viste lo que te dijo Sileoni? Hay veces que los padres no están. Claro. Entonces, ahí tiene que entrar el Estado. El Estado. Y el Estado entra cuando están los padres o si no están los padres, por la duda entra. Y entra con su ideología. Porque no nos, a ver, no nos comemos la curva. Están formateados, trabajaron en la educación para bajar línea en las escuelas durante todos estos años que fueron gobierno. Y con la ideología que a ellos les parecía. Después las escuelas adaptarán, no adaptarán, las provincias, no lo sé. Pero la verdad que me pareció... El hecho en sí mismo es polémico y absolutamente por ahí repudiable. Los argumentos me parecieron peores. Los de Sileoni me parecieron absolutamente deleznables. Bueno, no sé. Pero ahí está el amigo Kicillof. Con esto, Kicillof, digamos, ¿esta será la propuesta de Kicillof para su candidatura a presidente? ¿Exportar esto a la República Argentina? Sí, bueno, claro, obviamente. Yo creo que va a tener... Obviamente. Lo hicieron con Alberto Fernández. Lo viene haciendo el kirchnerismo, esto, desde el 2006. Sí, totalmente. Lo curioso... Vienen pudriendo la cabeza a nuestros chicos desde ese momento. Y lo van a seguir haciendo. Sí, sí. Lo que Elon Musk llama la cultura woke, ¿no? Sí, sí. Y qué es lo que cuenta Elon Musk sobre lo que le pasó a su propio hijo. Cómo la cultura woke le mató a uno de sus hijos. Sí, sí. La historia es tremenda. Hay una cruzada cultural mundial y una reacción, porque eso generó una sobre reacción también, que ahora se... Que se terminó politizando, porque politizaron la cultura woke, entraron, yo te digo, las minorías buscaron la manera de imponer su filosofía de vida, su autopercepción. Bueno, lo último, fíjate vos hasta dónde llegan las estafas en las cuestiones de género, porque una cosa es la autopercepción de género y todo lo que hemos ido aprendiendo y también... La persona es libre de autopercibirse como quiera y enamorarse de la otra persona como se le ocurra y como quiera. Eso no está en discusión. No, pero se crearon... Es que hemos avanzado, ¿no? Pero se crearon políticas, se crearon estafas políticas, estafas judiciales, justamente porque mucho se tomó como una transgresión. Entonces tenés un tipo que encana, después de estar acusado de ser un violador, un... estar acusado por violencia de género, dice, me autoperci... Lo que pasó en Córdoba, me autopercibo mujer. Me tienen que meter en cana junto en un pabellón de mujeres. ¿Qué termina haciendo este hombre? Este hombre, autopercibido mujer, abusando... Violando, violando a una mujer. Violando a una mujer. Una locura, acá está Caraba. Hola, querido Gustavo. ¿Cómo va? Gracias por venir. Muy bien. Viste, la verdad... Yo digo, todo, como plantea, todo en su justa medida y proporcionalmente. El kirchnerismo abusó de las banderas que son nobles, sin lugar a dudas, y las politizó. Y las convirtió en mercancía política. ¿Dónde estuvo la prueba? Cuando las convirtió en políticas de Estado. Pero el tema es que el kirchnerismo lo que hizo con todas estas cosas, subvertir todos los valores de nuestra sociedad. Exacto. Ese es el problema. Sí. Los valores de nuestra sociedad, ¿no? Querido. Abrazo grande. Gracias. Ya nos metemos con lo que pasó en Rosario. Por eso, Caraba, que grande, todoterreno, te agradezco enormemente, Gustavo Carabajal.